La semana santa nos la tenía que arruinar Neto Coppel Para los que no se supieron esto les vengo un poquito de contexto Neto Coppel es un vato que es originario de Mazatlán Ha salido en Shark Tank, o se esvilletudo el vato y pues ahí tiene un hotel En total sale este vato diciendo Oigan, solicito a las autoridades que pues ahí me controlen la banda Porque a mis turistas les molesta el ruido Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen No vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa ¿Qué? Sí, 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 les molesta muchísimo el ruido Es más, muchos turistas extranjeros me han dicho Y no, no nada más fue él, o sea, se hizo una alianza antirruido Como diría Angelic Boyer Así, igualito Armaron su sindicato antirruido Entonces este sindicato sale a decir Oigan, es que ya no queremos ruido en las playas Por favor y gracias Y la vida me ha enseñado algo muy importante Mira, tú puedes decir lo que tú quieras El punto es que la gente te haga caso Pues salieron autoridades a decir que sí es cierto Que no deberían de tocar tanto en las playas de Mazatlán Es más, los mismos músicos realizaron una manifestación afuera del hotel de este vato Y se les pusieron al tiro los policías Por lo que mi pregunta es la siguiente O sea, Neto Coppel es de Mazatlán Yo no soy de Mazatlán Pero yo estoy consciente de que Mazatlán es banda y cerveza Por ende, si yo quisiera un fin de semana sin ruido Por supuesto que no voy a Mazatlán Que pues soy mexicana Obviamente no quiero un fin de semana sin ruido ¿Por qué tirar a la basura una tradición de hace muchos años? Algo que distingue a un estado Solamente por tus turistas Ya se parecen a los de la Ciudad de México Que ya, o sea, los gringos se ponen muy exigentes a decir Es que queremos meseros que nos hablen en inglés Estás en México, vato Es que te hablen en inglés, regresate a tu país Aquí no te vamos a extrañar ¿Por qué darle prioridad a lo que sienta un extranjero Por encima del trabajo De tus conacionales De los mismos mexicanos Tú eres mexicano ¿Por qué decir darle preferencia al gringo? O sea, de verdad es muchísima gente la que vive de eso Ahí lo único que tienen que decirles Oigan, lo siento Pero si buscan un lugar tranquilito Váyanse a San Miguel Allende Ahí hay muchos como ustedes Que ahí también hubo una señora Que se le puso al tiro a una morra de una cafetería No me tienen contenta los gringos este fin de semana Bueno, total Como le llovió el hate a este vato Yo creo que pues le pidió a Edwin Cass Que pues fuera Y ya salieran con un mensaje de No, por supuesto que se puede seguir tocando banda en las playas ¿Por qué seguimos prefiriendo al extranjero? Ya sé, ya sé que van a salir con sus estadísticas De la derrama económica Que generan los turistas extranjeros en México Yo también estoy consciente de eso Pero pues si no quieren ruido Que no vayan a Mazatlán Es como decir Ay, me choca el frío Pues me voy de vacaciones a Canadá Detesto las arañas gigantes Me voy a Austro ¿Qué? Detesto las arañas gigantes Pues me voy a Australia Por supuesto que sí ¿Saben quién tiene la culpa de todo esto? Los propios mexicanos Es como si, por ejemplo Yo llegara a California A Estados Unidos Obviamente voy a llegar Y voy a hablar inglés Y no les voy a recordar Que por cierto Nos robaron ese territorio Que por naturaleza Debería haber mucho mexicano ahí Pero bueno Haciendo a un lado eso Por supuesto que voy a llegar A hablar inglés En Ciudad de México Ya nos sacaron a los mexicanos Las rentas están Que nada más las puede pagar Neto Copper Y con Rumi Ojalá en algún momento Lleguen autoridades Que se sientan bien orgullosas Y le puedan decir No, nada más autoridades También civiles Personas civiles Que tienen sus hoteles Y que alguien diga No, es que hay mucho ruido En Mazatlán Lo siento papi Pues así es Mazatlán ¿No te gusta? Vete a Los Cabos A Los Cabos No hay tanta banda allá Bueno, resumen de todo esto Mexicanos Quieran más a México De verdad Siéntense orgullosos De todo lo que México Tiene para aportar A este mundo Respetemos nuestras tradiciones Respetemos nuestras costumbres Y no Y hay que respetarnos Entre nosotros Si entre nosotros No marcamos límites De Oye papi Te friegas Así es México ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Nadie ¿Quién lo va a hacer por nosotros?